hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo traigo combinaciones de ropa looks y atuendos para las mujeres que pasamos de los 50 los 60 o los 70 años veréis que son combinaciones de ropa muy moderna muy actual de estilo casual pero al mismo tiempo muy elegante el pasar de los 50 años o haber llegado los 60 o 70 no significa que debamos de dejar de presumir y de querer estar guapas modernas y bien vestidas aquí tenéis muchas muchísimas ideas para crear looks y outfits muy actuales para vernos más juveniles que es importante mirarnos al espejo y sentirnos bien podéis ver combinaciones con ropas como siempre os digo princesas que las podían llevar mujeres mucho más jóvenes a la hora de vestir pasados los 50 la verdad es que no debemos de privarnos casi absolutamente de nada podemos llevarlo todo pero siempre como os digo con sentido común mirarnos al espejo y vernos bien nosotras mismas por ejemplo yo cuando era más jovencita llevaba faldas muy cortitas y me encontraba guapísima en cambio ahora me las pongo y veo que ya no van conmigo con mi edad ni con mi personalidad puedo recrear muchos looks y outfits de chicas de 20 25 años que quizá es con falda cortita pero simplemente añadiendo unos cuantos centímetros a la falda pero por lo demás podemos llevarlo prácticamente todo depende por supuesto de nuestro cuerpo pero eso también las chicas más jóvenes tienen que tener cuidado que se ponen según su fisonomía es importante aquí vemos un look con pantalón tobillero tan actual tan a la última no a todas nos quedan bien yo por ejemplo no me lo pondría ahora no porque pasó de los 50 sino cuando tenía 20 quizá tampoco los hubiera utilizado pues mi estatura no es muy elevada y el pantalón tobillero acorta un poquito la talla así que yo la verdad los pantalones tobilleros por muy moda que sea no los voy a utilizar las que si hay más altas como siempre os digo hacedlo si os gustan por supuesto debemos vestir según nuestra personalidad y nuestros gustos mirar lo que se lleva a mirar la moda pero no dejarnos arrastrar ni dominar por ella bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias